Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la rolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando decir que ahora todo cambió Le toca a ella, un mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora no la quiere y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Un mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora no la quiere y no te quiere ella Y todos con las manos bien arriba quiero ver Y todos con las manos bien arriba quiero ver Y tú, diciendo que fue falta de actitud La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme seno No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Muy pa' que yo vea cómo te va Muy pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Muy pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te hacen mal, porque el amor no se tendrá por nada Y quiero ver a toda la gente del otro lado Gracias por su apoyo, gracias por su buena onda Pongan en compartir acá abajo, así sigo sumando más y más No quiero conocer a tu papá Porque sé que si bebé me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Será que con mi comentario tan desubicado Ofendí a tu papá Que cuando seas más viejita Vas a estar tan buena como tu mamá Perdóname, no sé si yo Lo pueda arreglar Pero tranquila, que peor No puedo quedar No quiero conocer a tu papá Porque sé que si bebé me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Cómo decirle que estás loca por mí Gracias.